¡Suscríbete al canal! Seguramente por el título ya lo sabréis, pero vamos a partir el vídeo en dos. En primer lugar, vamos a hacer un pequeño tutorial de una puerta secreta, de resto, una puerta automática. Necesitamos seis pistones pegajosos, los ponéis así, como los he ponido yo. Luego se ponen así, y ponéis dos bloques pegados a estos de aquí. Tenéis que ponernos encima de estos para que funcione. ¿Vale? Es así de simple. Aquí no hace falta poner tierra, se puede poner cualquier otra cosa. Luego se hace una pequeña escalera para poder subir, así de fácil. Se ponen aquí estos tres bloques, ¿vale? Y uno más por aquí. Necesitamos también un repetidor encima de estos pistones, los últimos que hemos puesto. Un par de polvos de restón por ahí encima. Le damos el repetidor al máximo. Este lo pongo yo aquí por... bueno, no sé si hace falta o no, pero da igual, yo lo pongo. Una palanca y atentos a esta parte de aquí. Bien, ha funcionado a la primera. Como veis, si ahora luego esto, por aquí hay una pared y tal, y dejamos un hueco de dos, esto lo tendría tapado. Y simplemente es poner la palanca donde nos convenga. Como veis es simple y funciona. Vamos a lo que realmente importa del vídeo. Voy a cargarme toda la... Uy, ahora se me rompe la pala. Voy a cargarme toda la estructura que tenía aquí montada. Vamos a ir a lo que realmente importa del vídeo. Porque el título del vídeo es verano, vacaciones y todavía no he llegado. Fácil. Como algunos sabréis, voy a intentar hacer la puerta esta mientras voy hablando. Lo cual significa que no prometo nada. Ya, ya veremos cómo lo hago. La cuestión. Como muchos sabréis, yo estoy en la universidad. Me están llegando ahora los exámenes. Lo cual significa que no tengo tiempo libre. Básicamente significa eso. Estoy ocupado y no tengo tanto tiempo libre como me gustaría para el tema vídeos, el tema YouTube y todo eso. Entonces, ¿dónde está el problema principal? Fácil. Bueno, fácil no. Pero bien, la cuestión es que ahora mismo yo tengo una serie de prioridades que son mis estudios, por supuesto. Y no puedo dejármelos para ponerme a hacer vídeos. La verdad es que me sabe mal. Pero lo primero es lo primero. Y lo primero para mí es, por supuesto, sacarme la carrera que ya toca. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que voy a dejar YouTube una temporada. No es para nada definitivo, nada por el estilo. Es simplemente eso, que necesito tiempo. Ya volveré luego a arreglar esto, que en mi casa me va a quedar hecha una mierda. Ya lo intentaré arreglar. Y básicamente quería decir eso. Necesito tiempo para dedicarlo a mis estudios, para dedicarlo a lo que ahora mismo requiere toda mi atención. Que, bueno, pues eso. Es la universidad. Y seguramente algunos estaréis pensando, debe. Pero después de los exámenes, viene verano, vienen las vacaciones y todo ese rollo. ¿Por qué no aprovechas el verano para hacer más vídeos? Y la respuesta es fácil. Yo en verano me voy a la playa. No tengo cerca mi ordenador. Ni nada. Básicamente no puedo hacer vídeos de casi ninguna manera. Y la cosa está en eso. Si no puedo hacer vídeos, ¿cómo los voy a subir? Estoy a unos 2 kilómetros de mi router, así que está complicado. Y acabo de cerrar la habitación. Bien, soy un genio. En fin, básicamente era eso. Recordad que voy a estar de exámenes. Voy a dejar de subir vídeos. Seguramente ya habréis visto que estas últimas semanas me ha costado muchísimo seguir el horario. Por unas cosas o por otras, pues no ha podido ser. No he podido hacerlo ni a tiempo ni nada por el estilo. Y antes que ir a remolque, pues prefiero no ir directamente. No dejo a nadie tirado, por decirlo así. Si no os molesta a vosotros, pues mira. Para mí mejor y más fácil. Intentaré volver más o menos en septiembre. Espero volver a la carga. Porque aparte del tema exámenes que os he contado, también estoy haciendo un par de cosillas más. Estoy en un equipo de League of Legends. Por supuesto, súper amateur y todo ese rollo. Pero, oye, tenemos ilusión. Y por algo se empieza. Es posible que siga activo en algún que otro sitio. Por ejemplo... Ahora esto no me funciona. Yo tendría que estar hablando y haciendo esto porque me marea muchísimo. Pero bueno... Estaré... Activo quizás en... Algún que otro torneo que se haga y pueda castearlo. Ya lo diré por... Por Twitter. Es posible también que me salga... La vena... Inspirada en... En verano. Se me aparezca la Virgen y me diga... Bebe, tienes que subir esto. Y lo haga. Pero ya lo digo. No prometo nada. No sé qué es lo que voy a hacer. Y antes que dejaros con la incógnita de saber si voy, si vengo, si voy a estar o si no. Pues prefería subir este vídeo. Ha sido un poco extraño. La verdad. Porque no estoy muy acostumbrado a... A hablar mientras... Hago cosas. Ahora me dedicaré a... Pues voy a dedicarle 10 minutitos a ver si puedo arreglar esto. Y luego de vuelta al estudio. Que es lo que llevo haciendo... Estas semanitas. Hay que ver. La gracia que me está haciendo. Es... Horrible. Pero bueno. Se intentará. Ya veremos como narices apaño esto. No preocuparse. Ya me sacaré algo de la manga. A ver si así. Y nada más. Eso era todo lo que quería decir. Este ha sido el vídeo... De noticias guión mini tutorial para vosotros. Y nos veremos... Cuando llegue en el próximo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.